No la leeré completa, no la leeré en su integridad, pero bueno, ya que se le ha hecho esa pregunta, admitamos la respuesta por alusiones. Responda, responda, señor Forqué. ¿Por qué? Bueno, nunca se es objetivo mirando por el objetivo, y valga la redundancia. Siempre se toma partido, aunque según parece, a juzgar por el monumento, el mío no es muy compartido por mis conciudadanos. En efecto, la postura de la chica no se acepta, porque dentro de una ética nacional, ella, en lugar de coger la maleta y decir, vámonos de este pueblo de mierda, lo que debe hacer es quedarse con el marido y sufrir muchísimo. Y yo creo que hoy la mujer es un elemento socialmente muy importante, que tiene perfecto derecho a elegir su propio destino o su parcelilla de libertad. Es decir, en este caso, marcharse del pueblo. En la película hay una intención de opinar que uno debe liberarse, entiendo, de la que uno debe liberarse. Debe tratar de encontrar esa pequeña parcela de libertad en un momento en el que es difícil encontrar hasta un grano de arena de libertad. Por las implicaciones de todo tipo que te rodean y que hacen que no puedas circular por la calle con libertad, ni comer con libertad. Ahora incluso se nos sugieren por todos los medios de comunicación, bien una marca de leche, o de café, o de chocolate, o patatas. Y hoy un ministro nos dice que tenemos que comer menos carne, a pesar de que en su banquete de bodas era todo carne. Bueno, pues ese hoy sigue siendo el hoy, porque el ser humano siempre va a estar limitado en su libertad. Y es el mensaje que dio Fernando Fernández Gómez en su entrevista póstuma en la silla de Fernando. Que ha aprendido usted de la vida, que nadie se crea dueño de su propio destino. Que si alguien se cree dueño de su propio destino es mentira. Las mismas limitaciones en la libertad de los españoles que se daban en los 70, debajo del general, que no era el aprobado sino franco, debajo del general, se dan hoy. Y claro, aquí alude a la presión comercial, a que le están diciendo a uno, pero es que ahora es el Estado el que dice lo que tenemos que comer, o lo que no tenemos que comer. A ver, en esto, por cierto, claro, esto está en todas partes y en todos los tiempos. Yo creo que el ministro comunista, que nos dice que no tenemos que comer carne, quizá no sepa, porque su ignorancia es oceánica, quizá no sepa que está imitando a Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, muy preocupado por las imágenes, que quería actrices, veline, adecuadas, muy preocupado por la imagen, tenía miedo de que los italianos engordaran. Y dictó una serie de medidas muy parecidas a las que quiere dictar, si no ha dictado ya, nuestro ministro de consumo. Tenemos un ministerio de consumo como si fuéramos Katanga, o como si fuéramos una potencia recién descolonizada y que tiene problemas de suministro, como si fuéramos una república comunista. Aquí no teníamos problemas de suministro hasta que llegó el ministerio de consumo. Del mismo modo que cuando estrenó el PP, el ministerio de medio ambiente, se produjo el partido de Bolidén en Doñana y los pollos se llenaron de alquitrán y de petróleo. Y luego además tenemos el Prestige, evidentemente, cuando no teníamos un ministerio de medio ambiente no pasaban esas cosas. Bueno, pues cuando no teníamos un ministerio de igualdad, parece ser que los malos tratos eran menores. Cuando empezó la legislación a perseguir los malos tratos, disminuyeron, pero con el ministerio de igualdad han aumentado. Imagino que algo tendrán las famosas denuncias falsas que según los apologetas del gobierno son el 0,0000001, pero eso no es así. De ninguna manera, eso no es así. De hecho ha habido denuncias falsas dentro del propio partido Podemos. Se ha denunciado falsamente por acoso a enemigos políticos a los que se quería purgar y eso es un hecho. Bueno, pues Silvio Berlusconi fue el que quiso implantar estas medidas y además llegó a proponer doctrinas tan limitantes de la libertad, tan como obligar a que en las cafeterías, en los cafés, en los restaurantes donde daban desayunos, que no dieran la tostada completa, que solo dieran media tostada, que por ley dieran solo media tostada, no la tostada completa. Bueno, pues algo así. Algo así quiere hacer el ministro comunista porque esto no es algo de un tiempo y de un lugar. Esto lo vamos a tener siempre. Las limitaciones a nuestra libertad, incluso para algo tan aparentemente neutro como comer, lo vamos a tener siempre. Está la iglesia que te dice que no puedes comer carne en viernes. Están los comunistas que te dicen que directamente no puedes comer carne porque estás asesinando el planeta y estás cargándote la capa de ozono cuando ellos viajan en avión privado. Bueno, no podemos ni comer en paz. No nos dejan ni comer. Y cuando aparece algo en lo que verdaderamente tendrían que usar su poder para evitar que comamos algo que no tenemos que comer, su inoperancia brilla tanto que nos ciega, nos deslumbra su incompetencia. Y así tenemos el aceite de colza, la carne mechada, el escándalo de la carne mechada. Para eso son completamente impotentes. No pueden evitar que comamos carne mechada, infectada de botulismo. Pero sí que pueden evitar que comamos jamón serrano porque nos estamos cargando el planeta. O que pidamos tostada completa y no media tostada. Bueno, pues esto que se dice en el 70, en el 73, vale para nuestros días perfectamente. Que no puedas circular por la calle con libertad. Ni comer con libertad. Ahora incluso se nos sugieren por todos los medios de comunicación, viene una marca de leche o de café o de chocolate o patatas. Y estos son coacciones a la libertad individual, ¿no? Y no contestan. No contestan. Le dicen, en tu filmografía encontramos una gran diversidad entre las películas que hacías con Alfonso Sastre y las que pueden ejemplificar embajadores en el infierno. Claro que es una película que al defenderla, claro, al considerar infierno la Rusia soviética, no consideran que ellos también son embajadores del infierno. Porque son embajadores de la Alemania nazi. Entonces son embajadores de un infierno en otro infierno. Pero claro, van a tocar la fibra política, naturalmente. Y no puede estar más distanciada de Alfonso Sastre en lo aparente. Porque en las últimas entregas que hicimos de la presentación de Alfonso Sastre, vimos hasta qué punto eso es así, aparente. Y desde luego puede ser hasta coherente. Lo aparentemente incompatible puede ser coherente como lo era en Alberto Moravia, el fascismo primero y luego el comunismo. Porque ambas corrientes en las que se vio inmerso hasta el punto de escribir a Mussolini, pues lamiéndole las botas, las dos corrientes tenían en común el desprecio por la burguesía. Ese odio por lo burgués. Con todo lo paradójico que puede ser que un burgués como Moravia tenga desprecio por lo burgués. Pero bueno, es coherente que sea fascista o comunista, en tanto que eso le permite ser antiburgués. Un burgués antiburgués. Embajadores en el infierno o la Legión del Silencio, por ejemplo. Y le dice, porque yo soy un director profesional. Y debo abordar todo tipo de historias. En una industria cinematográfica más sólida, es probable que me hubiera dedicado a un tipo de cine más concreto. Pervivir en el cine español es una especie de heroísmo increíble. Y la prueba es que pervivimos muy pocos. De mi generación, fijaos, la de Bardem, Berlanga, Ardavín, etc. La mayoría de nosotros ha desaparecido prácticamente. Creo que Embajadores en el infierno, concretamente, se entendió mal. Porque se le dieron unas implicaciones políticas que la película no tenía. La intención, tanto de Torcuato, Luca de Tena, como mía, era la de contar la historia de unos hombres. En este caso españoles, encerrados 11 años, en un campo de concentración. La película tuvo cuando se acabó algunas dificultades con la censura. Y hubo que añadirle varios planos. Pero si tú la ves con una cierta objetividad, te das cuenta de que lo que allí se cuenta es algo muy frío sobre la historia de estos hombres y su inexplicable regreso. Y luego le preguntan por el erotismo, que es tu interés por el erotismo, que es algo que desde luego comparte más que sobradamente Luis García Berlanga. Ah, bueno, pero antes del erotismo le hacen una pregunta con la que voy a concluir. Por eso me he adelantado a otra. Por cierto, he dicho que las entrevistas están ilustradas. Aquí está la foto de Bardem y aquí está la foto, claro, de José María Forqué. De José María Forqué. Bien. Pues una pregunta importante, que es el deslinde entre el posibilismo y el oportunismo. El posibilismo frente al oportunismo. Lo que nos parece es que en tu filmografía, por encima de esa diversidad de películas, estilos y monumentos, aludiendo a esa película más reciente, no existe una constante personal. Que tus películas responden más al concreto momento histórico español en el sentido de que responden a una demanda. En suma, que tu cine podría quizá ser calificado de oportunista. Y responde... Porque, hombre, no sé. Lo que yo creo es que la personalidad uno la expresa a través de las circunstancias. Es decir, que uno cambia de traje según la moda. Pero que esto no quiere decir que cambie de personalidad. Una personalidad se compone de muchos elementos agrupados. Y entonces, lo que ocurre, al menos para mí, es que hay unos momentos en que me interesa más un aspecto que otro. Ahora me intereso fundamentalmente por unos aspectos de sentimientos. Por la utilización de un ser. Por una falsa ética. Una falsa moral que en este momento está muy acusada en nuestro país. Uno detecta lo que está en el aire. Y ahora no puedo tratar los problemas españoles del año 30. Pero esto pasa en todos los campos del arte. Se reflejan los estímulos del ambiente de una forma más intuitiva que racional. Lo que me interesa hoy existía evidentemente hace muchos años. Pero mi personalidad no lo acusaba como ahora. Insisto, por otra parte, en que sigo creyendo que contamos historias, como los moros en el zoco. Y que estas historias que se cuentan son las que tienen una mayor comunicación con el espectador. Si algo me aterra, es el monólogo. Y si al público no le gusta una película, o se aburre, o es que no se ha establecido... Perdón, es que no se ha establecido... Es que no se ha establecido este diálogo con él. Cierro aquí esta entrevista interesantísima e, desde luego, estas respuestas inteligentísimas de este director al que se acusó durante mucho tiempo de hacer un cine de mero espectáculo de españolada. Nada más lejos. Hacía el cine que podía hacer y que incluso podemos decir que tenía que hacer. Y, desde luego, que sabía hacer. Y sabía muchísimo. Para la presentación de José María Forqué nos hemos servido, ya lo hemos visto, de la monografía de Florentino Soria y de 18 españoles de posguerra de Diego Galán y Fernando Lara. Hay otro libro que al final decidí no comprar que es el de Pascual Cebollada. Pascual Cebollada, que, por cierto, sí tiene artículo, creo recordar, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia de España. Pascual Cebollada tiene otro libro, pero resulta que en la monografía de José María Forqué también se hayan recogidas bastantes críticas de Pascual Cebollada. Así que, digamos, que existiendo al menos dos monografías, que yo sepa, esta es la más completa, porque tenemos los juicios del propio Forqué, de Florentino Soria, de Alfonso Sánchez, de Pascual Cebollada. Aquí tengo, por ejemplo, su crítica de Dame un poco de amor. La voy a leer para tener una demostración de la crítica de Cebollada. Como con los cómics, el viejo cine cómico y el recuerdo de Lester y los Beatles están también presentes en la película. Supongo que falta un qué. Ah, no, sí, falta un qué. Se refiere a... Bueno, esta película que hizo Richard Lester con los Beatles. Que ahora no me acuerdo. Algo de la guerra. ¿Qué hiciste en la guerra, papá? Bueno, no quiero confundirme. La película, dice, resulta una síntesis de elementos y de géneros diversos. Hay en ella un aspecto musical, no solo limitado a la actuación de los bravos, sino que se desprodigaron por tantísimas películas de una manera bastante decente y bastante aceptable y que no desentonaba con el resto de la película. Los bravos no solían desentonar. Sino apreciable en la imagen y en el ritmo visual. Que se hace... Tampoco Conchita Velasco desentonaba nunca. Que se hace trepidante en la parte de pura acción y en las persecuciones ha quedado casi en la trama de intriga que sostiene el argumento. Porque Dame un poco de amor, que es, ante todo, ejercicio visual, eso va a serlo siempre el cine de Forqué, tiene su pequeña anécdota trivial y atropellada, al estilo de las historias de agentes en la que hay oro de por medio, chinos y una misteriosa organización que aspira a dominar el mundo. En tan complicada aventura se ven mezclados los bravos. Se resuelve con fantasía, humor, comunicidad, no siempre eficaz, canciones y otros recursos menores. Bueno, este es el estilo de cebollada. La crítica de Soria, para comparar, es mucho más breve. Dice... Después de la fallida incursión en el musical con Yo tengo 17 años, Forqué vuelve al género con una película muy personal sembrada de hallazgos insólitos. Dame un poco de amor. En un grupo joven, Los Bravos, muy popular en los años 60, se centraba no solo en la actuación musical, sino en una trama inspirada en los cómics, es algo que también ha dicho cebollada, pero con más palabras, de la época. Había una estilización de trucos visuales, de mucha semejanza con la técnica de los videoclips, que es tan en boga hoy. Aquello suponía entonces una curiosa novedad. Vamos, por curiosidad, a ver la autocrítica de Forqué. Bueno, por curiosidad, no, por triangular la obra. Por hacer triangulación topográfica. Fue fundamental para la resolución de los trucos, la aportación de los estudios moro. Es decir, la valoración de Forqué es ante todo técnica. En todo caso, el éxito de este tipo de musicales está más que en la propia película, en la popularidad de los cantantes. Incluso a veces de una canción. Fue una película atípica. Mal que bien, uno trataba siempre de romper un molde. En todas las películas, ya lo he dicho, en todas las películas, veía uno, o dos, o tres mil retos técnicos, desafíos, problemas, que intentaba resolver. Y este fue José María Forqué. José María Forqué.